La realidad es que no estaba funcionando como esperábamos. DevSpert es una academia online de desarrollo. A mí me interesa mucho también el mundo del emprendimiento, el mundo de la educación y, por tanto, consumo contenido que está muy enfocado a ello. Es mucho más sencillo el llegar a una comunicación más profunda cuando dos personas están sentadas frente a frente, donde se ven todas las expresiones, donde se puede empatizar mucho más. Muchas veces estamos muy estancados en nuestro sitio pensando que la programación es la parte más importante del producto, que sin nosotros los proyectos no pueden salir adelante. En el mundo de la programación no todo es programar y muchas veces incluso es la parte menos importante de todas. Te doy la bienvenida al episodio cero del podcast de DevExpert. Lo primero de todo, ¿qué estamos haciendo en este nuevo podcast? Seguramente te estarás planteando cómo introducimos este contenido en este momento. La realidad es que vamos a cambiar totalmente el formato del contenido de este canal. Hasta hace poco, si lo seguías, seguramente habrás visto que la mayoría del contenido estaba relacionado con creación de código, con ejemplos de código donde resolvíamos un problema. Esto, la realidad es que no estaba funcionando como esperábamos. Al final, la forma de consumir contenido en las redes sociales está cambiando poco a poco y nosotros nos tenemos que adaptar a eso. Incluso yo como consumidor de contenido, que podría estar muy interesado en el tipo de contenido que hacíamos en este canal, la verdad es que no consumo ningún contenido parecido a este y dándole vueltas, viendo qué es lo que está funcionando en otros sectores, viendo también cuál es la tendencia del contenido que estamos viendo en las distintas plataformas, me planteé este cambio de dirección, este cambio de camino que espero que te apasione tanto como a mí. Vamos a hacer un contenido muy distinto, vamos a centrarlo 100% en el podcast y vamos a buscar todos los perfiles que creamos que pueden ser interesantes para que sigas desarrollándote como profesional en el sector de la programación, en el mundo del desarrollo de software. Tengo aquí unas cuantas ideas de lo que quería tratar en este primer episodio, en este episodio cero en el que quería contarte un poco este cambio de rumbo y también qué es lo que puedes esperar a partir de ahora. Entonces, ¿en qué me he inspirado para crear este contenido? La realidad es que yo lo más que escucho hoy en día en prácticamente casi todo lo que veo en YouTube o lo que escucho son podcasts y normalmente podcasts de entrevistas. Pueden ser entrevistas relacionadas con el mundo del desarrollo de software, pero mis inquietudes van mucho más allá. Como bien sabes, o si no te lo cuento, DevSpert es una academia online de desarrollo y por tanto a mí me interesa mucho también el mundo del emprendimiento, el mundo de la educación y por tanto consumo contenido que está muy enfocado a ello. Y también he visto recientemente pues esa tendencia, que seguro que has visto tú también, de muchos otros compañeros y compañeras que están lanzando también podcasts y que se están dirigiendo en esa dirección. ¿Por qué? Porque es un contenido que por un lado es mucho más sencillo de escuchar. Lo puedes ir escuchando mientras vas en el coche o mientras estás haciendo deporte, mientras estás haciendo tus tareas del día a día o si te apetece tumbarte en el sofá y verlo tranquilamente ya sea en un televisor, ya sea en tu dispositivo móvil. Es un formato que se consume muy bien y del que se puede aprender muchísimo y son las dos variantes que creo que son más importantes dentro del contenido online. Por un lado, que entretenga y por otro lado, que puedas aprender de forma sencilla. Por otro lado, el contenido de código que era el que estábamos cubriendo hasta ahora requiere de unas necesidades bastante más complejas. Tienes que estar en un lugar tranquilo, normalmente sentado delante del ordenador, incluso si quieres probarlo, tienes que tener el entorno de desarrollo abierto, tienes que tener el tiempo suficiente para dedicarle, una concentración muy profunda para no perderte ningún dato y por tanto es un contenido que es mucho más difícil de consumir y que no funciona tan bien en las redes sociales. Al final, necesitamos entender en qué lugar nos estamos enfocando. No quiere esto decir que no vaya a seguir haciendo contenido de desarrollo, lo que pasa es que lo haremos por otras vías, que ya te iré comentando, pero la parte visible, la parte abierta, en donde una persona puede sentarse en el sofá, abrir YouTube o abrir cualquier otra plataforma de consumo de información y empezar a escucharlo sin ninguna fricción. Y por ello creo que las entrevistas es un formato que funciona muy bien y que os va a ayudar muchísimo a seguir evolucionando de una forma totalmente distinta. Por otro lado, la misión del podcast, por si quieres entender un poco mejor qué es lo que vamos a hacer aquí, lo primero de todo es que quiero que sea un podcast en físico, en vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a traer al invitado a sentarse en esta silla en la que estoy de aquí. Yo estaré enfrente en el primer episodio, lo verás. Quiero traer a una persona aquí para tratar con ella sobre todos esos temas. Es mucho más sencillo el llegar a una comunicación más profunda cuando dos personas están sentadas frente a frente, donde se ven todas las expresiones, donde se puede empatizar mucho más, crear una relación más profunda y, por tanto, sacarle más partido a esa conversación. Por tanto, esa va a ser una de las características principales de este podcast. Cuando hable con una persona, estaré físicamente en la misma habitación que esa persona. Normalmente seré aquí. En el futuro, ojalá el podcast crezca lo suficiente como para poder permitirnos un lugar más habilitado y, en algunas ocasiones, si el invitado no puede venir aquí, me desplazaré al lugar donde podamos realizar esa conversación. Pero ese es uno de los puntos importantes. El segundo, ¿cuál es el objetivo de estas conversaciones? Bueno, al final lo que quiero es que cojamos una idea muy completa de lo que ocurre dentro del mundo del desarrollo. Muchas veces estamos muy estancados en nuestro sitio pensando que la programación es la parte más importante del producto, que sin nosotros los proyectos no pueden salir adelante y que como que somos la pieza principal y no nos damos cuenta de todo el big picture, de toda la estructura completa que hace que esto ocurra. Por tanto, quiero traer perfiles muy diferentes a estas entrevistas donde podamos conocer de primera mano cuál es el día a día de esas personas y cómo se interrelacionan con nuestro mundo. Por supuesto, traeré programadores y, seguramente, personas especializadas en distintas tecnologías a las que les podamos exprimir y sacarles todo el partido, pero no quiero quedarme solo ahí. Quiero que pasemos por todo el proceso, por toda la evolución, desde que una persona decide que quiere estudiar, que quiere aprender la programación hasta que puede llegar a distintos caminos, desde trabajar para una empresa grande con un equipo importante hasta ser team lead. Quiero traer a personas también que puedan ser los CEOs de la empresa y cómo su visión, a veces, que nos puede parecer un poco alejada, realmente se interconecta mucho con lo que hacemos en el día a día o personas que hayan montado empresas, que estén participando en startups o que se dediquen al mundo freelance y desarrollen o bien sus propias aplicaciones o bien aplicaciones para otras personas. Pero no solo quiero quedarme ahí, también quiero traer otros perfiles que no sean tan técnicos como los product owners, que muchas veces trabajamos con ellos en el día a día pero no nos terminamos de comunicar del todo bien. Diseñadores, donde la comunicación a veces también se hace un poco complicada. y todo este tipo de perfiles que colaboran en el día a día de un programador y que nos pueden hacer desarrollar conocimientos y habilidades más allá del simple hecho de programar. Porque ya sabéis que en el mundo de la programación no todo es programar y muchas veces incluso es la parte menos importante de todas. Bueno, no voy a decir que no sea la menos importante porque al final vivimos de ello pero sí que hay muchos otros pilares fundamentales que tenemos que tener en mente. Y un poco por ahí irán las entrevistas. La verdad que estoy abierto a cualquier tipo de profesional que esté involucrado en el mundo del desarrollo de software, de la tecnología en general. Así que si se te ocurre alguno, déjamelo en los comentarios porque me encantará conocer vuestras opiniones y cuáles son los próximos invitados que puedo traer. Por ejemplo, el primer invitado que voy a traer está dedicado al mundo de la enseñanza. No te quiero decir todavía quién es, pero sí que, por ejemplo, es otra de las fases por las que tenemos que pasar desde que empezamos a... desde que nos planteamos qué queremos vivir de este sector. Y por tanto, vamos a hablar mucho de todo lo relacionado con el mundo de la educación, cómo empezar, qué tipos de educación tenemos, cuáles son mejores, cuáles son peores, qué beneficios e inconvenientes tienen cada una de ellas. En fin, todo lo relacionado con cómo podemos dar esos primeros pasos cuando estamos aprendiendo a programar. El siguiente paso sería cómo enfrentarnos a los procesos de selección, tanto si es tu primer empleo como si quieres cambiar de empleo, quieres buscar una nueva oportunidad a elaborar. Y por tanto, nuestro segundo invitado estará muy centrado en todo esto, en cómo prepararnos para los procesos de selección, qué partes se tienen en cuenta y que muchas veces olvidamos, cuáles son los aspectos que tenemos que cuidar mucho, qué partes no técnicas, lo que se suele denominar soft skills, necesitamos controlar y seguramente nos estamos olvidando, centrándonos exclusivamente en lo técnico. Todo esto será una parte también muy importante y que seguramente será recurrente a lo largo del podcast porque al final una de las partes más importantes o de los momentos más importantes en nuestra carrera es cuando decidimos dar un salto profesional a una nueva oportunidad laboral. Así que estos serán nuestros dos primeros invitados. Poco a poco os iré desvelando más. Estamos ya a punto de empezar con esas entrevistas y espero que estés tan emocionado como yo. ¿Qué más te puedo contar del podcast? Pues que inicialmente será sacaremos un podcast cada dos semanas. La verdad es que sacar un podcast de este estilo y luego toda la estructura de contenidos que queremos crear a partir de cada uno de los podcasts es compleja, así que hasta que no tengamos soltura prefiero ir despacio e ir bien, pero el objetivo es que finalmente tengamos un podcast semanal. Seguramente eso no llegará en este 2023, pero ojalá que sí, que a principios de 2024 ya podamos empezar a plantearnos ese podcast semanal. Normalmente serán entrevistas, aunque no descarto otros tipos de formatos como tertulias con personas que a lo mejor sean más recurrentes o incluso conversaciones individuales como estoy haciendo ahora mismo si encontramos temáticas que puedan ser interesantes, pero lo grueso del podcast y para lo que va a estar enfocado es para entrevistar a otras personas y que puedan venir a contarnos sus experiencias y aprender muchísimo de ellas. En cuanto a la estructura, pues poco más que contaros, trataremos de que sean conversaciones de al menos una hora, hora y media, es decir, que quiero entrar en profundidad y exprimir al máximo a cada uno de los ponentes o de los entrevistados que pasen por aquí. En cuanto a variedad de temas, ya hemos hablado que podemos cubrir prácticamente todas las vías desde que alguien empieza a plantearse programar hasta que llega a su puesto deseado o a su situación profesional deseada y, por tanto, iremos cubriendo todas esas vertientes. Como veis, ya en los primeros episodios vamos a tratar de temas que quizá se salen un poco más de la parte técnica como tal de la programación, pero, por supuesto, también serán partes que cubriremos. ¿Qué más te puedo decir? Pues que espero que te interese muchísimo este formato. Yo creo que vamos a aprender un montón de las personas que van a ir pasando por aquí y espero que entre todos creemos una comunidad de desarrolladores con muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir evolucionando profesionalmente y de avanzar hacia las oportunidades laborales que nos planteemos, ya sean en una empresa o incluso, como hablábamos, de modo freelance, creando nuestras propias empresas y llegando a lograr los objetivos y las metas que nos propongamos. Con respecto a cómo puedes participar en el podcast, los podcasts van a ser grabados. Sí que los publicaremos como estrenos de tal forma que las personas que lo estéis viendo durante el estreno podáis interactuar entre vosotras y que vayáis comentando lo que vais viendo y qué os parece. Pero lo que sí que os animo es que cualquier tipo de pregunta que tengáis, aunque no sepáis quién os la puede responder, dejadla en los comentarios porque eso me servirá a mí para saber qué intereses tenéis, qué inquietudes y poder buscar a las personas adecuadas para que las resuelvan. Así que no te quedes con ninguna duda, déjalas todas en los comentarios tanto aquí en YouTube si lo estás viendo desde ahí o en cualquier otra plataforma en la que lo puedas estar viendo y por supuesto si ves alguna de las partes más cortas en cualquiera de las otras plataformas también puedes dejar allí comentarios y los iremos acumulando para luego poder ir trabajando con ellos y creando nuevas entrevistas, buscando a nuevas personas que puedan resolver esas preguntas. Finalmente, agradecerte muchísimo el tiempo que estás pasando aquí conmigo y el que vamos a pasar juntos a partir de ahora con estas nuevas entrevistas. La próxima semana publicaremos ya la primera entrevista, espero que la disfrutes muchísimo y lo dicho, cualquier cosa te leo en los comentarios y bienvenido a esta nueva aventura. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.